La entrega de fertilizantes a los agricultores se retrasará una vez más, según indicó este lunes el ministro de Agricultura, Efraín Medina. Yo ya no quiero dar una fecha certera porque la experiencia me ha dicho aquí con ustedes que establecemos una fecha y luego tenemos los problemas. Por eso en este momento prefiero no dar una fecha definitiva. Cansado de incumplir con los plazos establecidos para distribuir fertilizantes, el ministro de Agricultura una vez más admite que la entrega de dicho abono no se cumplirá antes del viernes 23 de junio, pues reconoce que en 147 municipios del país está pendiente su distribución. 56% de fertilizantes de municipios atendidos. Hemos tenido algunas dificultades en la entrega, no hemos logrado, el informe hasta hoy no se lo tengo preciso, pero hasta el fin de semana tenemos 187 municipios son los que tenemos en este momento. Dicho atraso causa cierta contradicción en el propio gobierno. Bueno, ahorita con lo que se está entregando hoy, nosotros estaríamos alcanzando ya prácticamente casi un 70% de porcentaje de la entrega en los municipios. Como alternativa el MAGA ahora evalúa que las juntas locales de transparencia decidan por mayoría quienes son los beneficiarios, anulando con ello el criterio de unanimidad establecido. Para nosotros ese es el mecanismo que reduce en buena medida la injerencia político-partidista que pueda tener el proceso. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.